Muy buenas tardes a todas y todos desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Es un gusto estar en Centroamérica, es un gusto estar en Guatemala. Y especialmente en ese momento histórico tan importante para Guatemala, en el cual se están generando esos diálogos, esos ámbitos de reflexión, pues es muy importante para nosotros contar la experiencia del caso boliviano, a partir del cual es importante realizar reflexiones y pensamientos desde una perspectiva de derecho comparado. En ese marco y con la finalidad precisamente de evidenciar las evoluciones que en el tema del pluralismo se han desarrollado a lo largo de Latinoamérica y concretamente en el caso boliviano, me permito en este momento hacer unas reflexiones y presentar el caso boliviano para que a partir de algunas experiencias pueda, de manera informada, tal como ya lo dijo Raquel, puedan desarrollarse estos diálogos en Guatemala. En primer lugar, en mi país, a partir de la reforma constitucional del 2009, se ha constitucionalizado y nuestra Constitución así lo establece, establece de manera expresa, la vigencia del pluralismo en todas sus facetas, pero especialmente el pluralismo jurídico. De hecho, el artículo 1 de mi Constitución, de manera expresa, establece que el pluralismo es uno de los elementos de esenciales que forma parte de la estructura del modelo de Estado. Y cuando mi país, hasta el 2009, reconoce el pluralismo jurídico, pues se rompe esa estructura del Estado, y una de las consecuencias esenciales del pluralismo jurídico es, en esencia, la existencia de varias fuentes jurídicas de derechos. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre el pluralismo jurídico, el primer punto esencial que tenemos que entender es que la ley, la ley, producción solamente de un órgano estatal, ya no es la única fuente directa de derechos, sino, como sucede en mi país, cuando se reconoció constitucionalmente el pluralismo jurídico, se entiende que también las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, son fuentes jurídicas de derechos, consecuencia muy importante, porque tal como vamos a ver en el discurso de este diálogo, a partir de ese reconocimiento constitucional, opera lo que se llama la complementariedad. Y entonces, el pluralismo jurídico plantea ese pluralismo de fuentes bajo una idea fundamental. No existe cultura superior a otra, sino que todas se complementan y por lo tanto todas coexisten. Vean cómo en el Estado Plurinacional de Bolivia ya no se utiliza el concepto de un pluralismo subordinado, porque ya no hablamos de usos y costumbres, sino de normas y procedimientos como fuente directa de derechos que va a generar un fenómeno de complementariedad entre ambas culturas. A partir de eso, otro elemento muy importante de reflexión que pongo el día de hoy, a partir de una experiencia que hemos tenido en el caso boliviano, porque el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico al margen del sistema plural de fuentes jurídicas ha generado una segunda gran consecuencia que es importante reflexionarla y que es importante que se las cuente a partir del caso boliviano. En la Constitución de 2009, de manera expresa, primero se consagra al órgano judicial como el órgano encargado de administrar justicia en el territorio plurinacional de Bolivia. En ese marco, la Constitución boliviana consagra el principio de unidad jurisdiccional, pero entiende al principio de unidad jurisdiccional desde la visión del pluralismo jurídico. Por lo tanto, en mi país, en el Estado plurinacional de Bolivia, la justicia, la administración de justicia se ejerce a través de tres jurisdicciones específicas. La primera es la jurisdicción ordinaria a la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia y los jueces de instancia. La segunda fuente, la segunda jurisdicción en el caso del Estado plurinacional de Bolivia es lo que se llama la jurisdicción agroambiental. En Bolivia, a partir de la redistribución de los derechos que enseguida los vamos a ver, tenemos los llamados derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos difusos. Y desde la perspectiva de los tradicionales derechos difusos de construcción eurocentrista, a partir de una interpretación plural de los derechos, en Bolivia se desarrolla el concepto de los derechos de la madre tierra. Y a partir del cuidado de los derechos de la madre tierra, tenemos una jurisdicción específica que se llama la jurisdicción agroambiental, que está a la cabeza específicamente de un tribunal agroambiental y también existen los jueces de instancia en materia agroambiental. Y finalmente, merced de esta visión del pluralismo jurídico, tenemos la tercera jurisdicción, que es la jurisdicción indígena originaria campesina, que es ejercida a la luz de la cláusula de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, expresamente consagrada en el artículo 2 de la Constitución, y a partir de esta cláusula se entiende que los pueblos indígenas tienen el derecho a ejercer sus propios sistemas de justicia a partir de lo que se entiende como la jurisdicción indígena originaria campesina. ¿Cuál es la relación entre ambas? Pues la Constitución también, de manera clara, en el marco de lo que es la visión del pluralismo, entiende que esas tres jurisdicciones tienen exactamente la misma jerarquía. Por lo tanto, la jurisdicción indígena originaria campesina no se subordina a la jurisdicción ordinaria ni tampoco a la jurisdicción agroambiental, porque las tres tienen exactamente la misma jerarquía y por lo tanto, pero vean cómo a la luz del principio de unidad jurisdiccional, desde un enfoque intercultural, la justicia se ejerce a través de esas tres jurisdicciones. Lo que sí, en el marco del Estado Plurinacional de Bolivia, las tres jurisdicciones, la ordinaria, la agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina, sí se someten a lo que se llama el control de constitucionalidad. Por eso, tenemos, y también la Constitución de 2009, ha generado lo que se llama el sistema plural de control de constitucionalidad a la cabeza de un tribunal constitucional plurinacional. La articulación de esa función de la justicia con las tres jurisdicciones y un tribunal constitucional plurinacional en la experiencia boliviana tiene una idea fundamental, y es que en un Estado constitucional plurinacional de derechos, como es el caso boliviano, no pueden existir decisiones arbitrarias. Y por eso es que este tribunal constitucional, a través de procedimientos constitucionales, en ciertos casos, lo que hace es verificar que las decisiones desde la jurisdicción ordinaria, la agroambiental, y también la jurisdicción indígena originaria campesina, respeten el bloque de constitucionalidad. Y cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, en el caso boliviano, también aquí sí hemos sido muy progresistas en desarrollar la llamada a la luz del pluralismo, la llamada doctrina del bloque de constitucionalidad. Pues el bloque de constitucionalidad establece que en ese bloque, en el primer compartimento, se encuentra efectivamente el texto escrito de la Constitución. Pero además, todos los tratados internacionales referentes a derechos humanos, incluidos, por ejemplo, en temas de pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas en relación a los derechos de los pueblos indígenas, y todos los estándares progresivos y favorables para los pueblos indígenas, pues esos forman parte del bloque de constitucionalidad. Pero además, valores plurales, nosotros en Bolivia, por ejemplo, tenemos la cultura quechua, en la cultura quechua tenemos valores como el amazúa, el amayunia, el amaquila, que esos valores, por ejemplo, no seas flojos, no seas mentirosos, son valores que forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, en esta visión del pluralismo, combinada con estas tres jurisdicciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene un rol esencial, porque hace también que todas las decisiones de la comunidad sean armónicas con el bloque de constitucionalidad, hace que las decisiones de la justicia ordinaria también sean armónicas con el bloque de constitucionalidad, y también hace, a partir de su rol interpretativo y de los mecanismos constitucional exigentes, que las decisiones de la jurisdicción agroambiental también respondan al bloque de constitucionalidad. En ese marco, esa perspectiva del pluralismo nos lleva a una coexistencia que armoniza perfectamente la estructura del Estado con precisamente la visión del pluralismo. Nuevamente, en Bolivia, uno de los conceptos más utilizados para discutir la reforma del 2009 fue el concepto para diseñar todos esos temas que les comento, fue el tema de la doctrina de la descolonización. Cuando hablamos de la doctrina de la descolonización, la idea esencial, nuevamente, es que no existe cultura superior a la otra. La cultura de la jurisdicción ordinaria no es ni superior ni tampoco mejor a la cultura de la jurisdicción indígena originaria y cartesina. Y cuando hablamos de pluralismo jurídico, el concepto que se utiliza es la interculturalidad y que plantea la interculturalidad, plantea el fenómeno de complementariedad. Por eso, desde esa visión, además, de la complementariedad, uno de los valores esenciales, y así lo establece el preámbulo de su Constitución y el artículo 8, es el valor del vivir bien. Cuando hablamos de pluralismo jurídico, un importante es lograr ese fin esencial del Estado que es el vivir bien, que implica la convivencia armónica, pacífica, complementada entre todas las varias, por eso hablamos de las plurinacionalidades en la estructura de un Estado unitario. Y precisamente, ahí quiero hacer mención a la visión de la justicia indígena originaria y cartesina. La visión de la justicia indígena originaria y cartesina en mi país es una visión basada en la cultura del vivir bien, que lo que plantea precisamente es el establecimiento de una armonía, el establecimiento de una paz social, y a partir de esa visión pues se ejerce la jurisdicción indígena originaria y cartesina. En ese marco, en esa perspectiva, también hay que señalar, por eso, la importancia del sistema plural de control de constitucionalidad, porque existen procedimientos constitucionales, uno de ellos, por ejemplo, en mi país, es el caso de la consulta que pueden hacer las autoridades de las naciones y pueblos indígenas en relación a la aplicación de sus normas antes de ejecutarlas. Este es un buen mecanismo, pero además, a partir de este mecanismo, y esta es la reflexión también del pluralismo, este pluralismo en mi país ha generado procedimientos constitucionales interculturales que más allá de la lógica occidental de los procedimientos, generan mecanismos como, por ejemplo, el de los diálogos interculturales. Por eso les digo que la justicia indígena, la visión de la justicia indígena es precisamente esa paz social, ese vivir bien, esa lógica del establecimiento de la armonía, no necesariamente una lógica basada en la cultura occidental, y esa visión debe servir para generar mecanismos específicos de diálogos interculturales. En ese marco, y con todas esas perspectivas, la propia constitución ha establecido un ámbito para la jurisdicción indígena originaria campesina, ha establecido un ámbito de validez personal, un ámbito de validez material, y un ámbito de validez territorial. El Tribunal Constitucional Plurinacional, interpretando esos ámbitos en una ley específica, que es la Ley de Deslídez Jurisdiccional, que fue emitida en el año 2012, en interpretaciones progresivas, ha establecido que en esencia, especialmente en cuanto a la competencia material, deben verse en el ámbito de la jurisdicción indígena originaria campesina, todos aquellos casos que son relevantes en la comunidad, que además van a estar destinados al establecimiento de ese equilibrio, de esa armonía, como colectividad. En ese ámbito, ese es el límite material que jurisprudencialmente se aplica en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero además, es importante establecer que en el marco de esta división de competencias, como les decía, el tema de los procedimientos constitucionales es muy importante, y es muy importante entender que en la justicia indígena originaria campesina sí existe un límite. El límite, aparte de esos criterios que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el límite es el respeto a los derechos fundamentales en el marco de la doctrina del bloque de constitucionalidad. Pero con una diferencia, y aquí viene otro tema que nos invita a la reflexión desde el caso boliviano, que también vamos trabajando mucho con esa reflexión. Y es que en mi país se ha entendido que los derechos fundamentales deben ser interpretados bajo pautas interculturales de interpretación de derechos fundamentales. No podemos aplicar la lógica, por ejemplo, del debido proceso desde la regla de una construcción universal de derechos. Y por eso en mi país estamos empezando a desarrollar conceptos como el del enfoque intercultural, es decir, el límite de la jurisdicción indígena originaria campesina es el respeto a derechos fundamentales. Pero ¿cómo vamos a mirar los derechos fundamentales? Pues precisamente a partir de la cosmovisión de acuerdo precisamente al vivir bien y esa finalidad de esta justicia indígena originaria campesina que es el establecimiento de la armonía, la paz social, etc. Y de esta manera, pues desde la reforma de 2009 hasta la fecha, lo que se quiere consolidar precisamente es un proceso de armonización, es un proceso de coexistencia en un estado unitario en el cual los pueblos indígenas son parte de la estructura y tenemos o debemos tener una coexistencia plenamente armónica en temas de interculturalidad y en temas de complementariedad. Y con eso ya sé que el tiempo se me acaba, pero solamente quiero poner un punto más para la reflexión. Desde Bolivia estamos trabajando mucho en un concepto esencial que es el de la despatriarcalización. Es importante cuando vemos el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina, es importante la vida matriz, especialmente desde la mujer indígena. Es importante romper las estructuras de despatriarcalización y por eso es que las políticas públicas lo que pretende en el Estado Plurinacional de Bolivia es precisamente el empoderamiento de la mujer indígena y entonces en Bolivia estamos empezando a reflexionar sobre lógicas que partan desde la despatriarcalización. Es importante no solamente el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena originaria campesina, es importante que la mujer forme parte de esa jurisdicción indígena originaria campesina en el caso boliviano y en la jurisdicción de pueblos indígenas en otros contextos. Solamente en la medida en la cual entendamos que en la jurisdicción indígena existe una composición plural y vamos a poder empezar a trabajar con procesos de despatriarcalización, es decir, que rompan esas estructuras en las cuales no solo en la sociedad, en las comunidades sino también en las sociedades occidentales la mujer siempre está subordinada a lógicas patriarcales. A partir de ello pues desde la jurisdicción indígena como actores esenciales vamos a poder trabajar con temas esenciales como lo estamos haciendo en el estado plurimensional de Bolivia por ejemplo en temas de violencia en todas sus formas o en temas de trata y tráfico que no los vamos a enfocar desde la lógica occidental sino desde la nación de la despatriarcalización y el empoderamiento de la mujer indígena en esta visión de la administración de justicia. Con todos esos temas solamente concluyo esta exposición agradeciendo la invitación y pues es importante para nosotros me quiero traer la experiencia del caso boliviano para que ustedes a partir de la realidad guatemalteca puedan reflexionar sobre temas tan importantes que tienen que tienen una única finalidad y que en mi país ha tenido una única finalidad una convivencia en una estructura unitaria armoniosa pacífica que genere lo que nosotros en Bolivia llamamos la cultura del vivir bien muchas muchas gracias por todo gracias aplausos gracias